Oh, vamos a comenzar la clase en postura de relajación boca arriba, Shavasana, llevamos pies al doble ancho de caderas, manos a 45 grados, mentón ligeramente hacia el pecho, inhalamos y exhalamos allí. Empezamos a conectar con la energía de la práctica, a disponernos, nos hacemos conscientes del contacto del cuerpo con la colchoneta y sentimos como con la exhalación el cuerpo se va derritiendo, ese contacto se va haciendo más consciente, más completo. Continuamos inhalando y exhalando. Los invito a que durante toda la práctica tengan como punto focal la respiración. Mantenemos la conciencia en la práctica. Es una hora que vamos a dedicarnos a esta práctica espiritual, no son solo asanas, es una práctica espiritual. Continuamos inhalando y exhalando. Inhalo, inflo, abdomen, costillas, pecho, clavículas. Exhalo, abdomen, costillas, pecho, clavículas. Exhalo, abdomen, costillas, pecho, clavículas. Exhalo, abdomen, costillas, pecho, clavículas. La próxima inhalación, vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Vamos a hacer pequeños círculos hacia adelante, hacia atrás. Exhalo, masajeando la parte baja de la espalda. Cambiamos de lado. Nos dejamos caer en posición fetal, hacia el lado que sea más cómodo para cada uno. Allí vamos a tomar conciencia del estado de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, emocional. Observemos cómo es el estado de nuestra mente en este momento. Tomemoslo como un referente para el final de la práctica. También quien lo requiera puede poner una intención que los ayude a mantenerse anclados a esta práctica espiritual. Con la próxima inhalación, apoyo de la mano que está en la parte superior del cuerpo. Nos vamos a sentar en postura de meditación. Vamos a cantar tres veces el mantra OM y el mantra inicial. Inhalo. OM 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, mi nombre es Lina. Nos voy a estar acompañando durante la práctica del día de hoy. Esta es una clase grabada para la Fundación Adman Yoga. Estamos en Vanadurga Ashram. Los invito a que vengan a este paraíso y se unan a nuestras prácticas de yoga. Vamos a iniciar entonces con ejercicios de respiración. El primer ejercicio se llama Kapalavati o respiración de fuego. Vamos a hacer dos rondas. Recordemos para los que no saben, Kapalavati es una respiración contundente con el abdomen. Exhalamos y la inhalación se da de forma natural. Vamos a hacer 30 expulsiones y exhalaciones, inhalaciones, y vamos a después hacer una retención de 30 segundos. Entonces sería algo así. Ex-in, 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 ex-in. Yo los voy a guiar. Llevamos las manos en, puede ser, Chimudra, si así lo deseamos, o simplemente sobre las rodillas. Ex-in, 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 ex-in. Ex-in, 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 ex-in. Exhalo todo el aire. Quedo en el vacío. Inhalo profundamente, me lleno de energía vital de aire. Exhalo. Inhalo y retengo. Exhalo todo el aire. Inhalo profundamente. Exhalo completamente. Inhalo cómodamente, me preparo para la segunda ronda. Comenzamos. Ex-in, 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 ex-in. Ex-in, 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 ex-in. inhalo profundamente, exhalo completamente, inhalo tres cuartas partes de mi capacidad pulmonar y retengo. Exhalo todo el aire, inhalo profundamente, exhalo. Quien lo desee puede tomarse un momento para estirar los pies, recuperar la circulación, sentirse cómodos allí, volvemos a la postura de meditación. Nos preparamos para el pranayama, anuloma biloma. Para este pranayama entonces vamos a dejar esta mano cómodamente sobre la rodilla izquierda, la mano derecha va a ir en Vishnu mudra. Dejamos el pulgar arriba, llevamos los dos siguientes dedos hacia la palma de la mano y los dos últimos dedos se quedan estirados. Es algo más o menos así. Para quienes es la primera vez que realizan la práctica, entonces tapamos fosa nasal derecha, inhalamos en cuatro tiempos por izquierda, retenemos, exhalamos por derecha en ocho tiempos, inhalamos cuatro tiempos, retenemos ocho tiempos, exhalamos ocho tiempos, inhalamos cuatro tiempos. Yo los voy a guiar, vamos a hacer varias rondas de anuloma biloma. Inhalamos y exhalamos, llevamos la mano en Vishnu mudra al pecho. Acomodamos la mano al frente de nuestro rostro, donde sea cómodo, la idea es que la postura no colapse, la mirada se mantiene hacia el frente. Exhalamos. Tapamos fosa nasal derecha, inhalamos, om uno, om dos, om tres, om cuatro, retenemos. Exhalamos derecha, om uno, om dos, om tres, om cuatro, om cinco, om seis, om siete, om ocho. Inhalamos, om uno, om dos, om tres, om cuatro, retenemos. Exhalo izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalo, 1, 2, 3, 4, retengo. Exhalo derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalo, 1, 2, 3, 4, retengo. Exhalo izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalo, 1, 2, 3, 4, retengo. Exhalo derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalo, 1, 2, 3, 4, última retención. Exhalo por izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalizamos la mano sobre la rodilla, inhalamos profundamente, exhalamos y sentimos los efectos físicos, mentales y espirituales de este pranayama. Observamos si hubo algún cambio en nuestra disposición, en nuestra respiración. Lentamente y sin pender la energía que acabamos de cultivar, vamos a Shavasana, postura de relajación boca arriba. Nos acostamos en la colchoneta, recuerdo pies al doble ancho de cadera, manos a 45 grados, palmas de las manos mirando hacia arriba, mentón ligeramente hacia el pecho. Inhalamos, inhalamos y exhalamos ahí. Con la próxima inhalación llevamos ambas rodillas hacia el pecho. Vamos a empezar a hacer ejercicios para calentar un poco nuestra espalda baja, media y alta. Vamos a hacer círculos abriendo nuestra cadera, primero hacia afuera, tres grandes círculos con mucha conciencia. Y luego tres hacia adentro. Nos tomamos por la parte de atrás de las rodillas y empezamos a hacer rollitos hacia adelante y hacia atrás. Los pies no tocan adelante, intentamos que toquen lo más atrás posible. Nos continuamos balanceando así, vamos a hacer cinco balanceos. Con el último balanceo, puede ser con apoyo de las manos o un impulso, nos vamos a poner de pie. Nos preparamos para hacer saludos al sol. Llevamos palmas de las manos hacia el frente, pies ligeramente separados al ancho de cadera, rodillas en semiflexión. La cadera hace una pequeña retroversión. Hombros hacia arriba y hacia atrás, abrimos el pecho, palmas de las manos mirando hacia el frente. Inhalamos y exhalamos ahí. Inhalo, llevo manos juntas en oración al pecho. Exhalo. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, abro el pecho, me pliego. Exhalo, bajo. Mente dos en línea, mirada hacia las rodillas. Inhalo, llevo pierna derecha de atrás, rodilla en pene, toca en el suelo, mirada al frente, abro el pecho. Retengo en una plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente a la colchoneta. Inhalo, me deslizo hacia una cuba. Exhalo, V invertida. Inhalo, pierna derecha adelante. Si no alcanzo, me ayudo con la mano. Exhalo, pierna izquierda, acompaña. Inhalo, manos pegadas de las orejas. Vamos arriba y atrás. Abro el pecho, exhalando abajo. Inhalo, inhalo y exhalo, oración. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, abro el pecho, me expando. Exhalando bajo, mente dos en línea, mirada hacia las rodillas. Inhalo, llevo pierna izquierda atrás, rodilla en pene, toca en el suelo, mirada al frente, abro el pecho. Retengo en una plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente a la colchoneta. Cadera se queda arriba. Inhalo, inhalando, me deslizo hacia una cuba. Exhalo, V invertida. Inhalo, pierna izquierda adelante. Exhalo, pierna derecha, acompaña. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, pegados de las orejas. Exhalando, bajo. Vamos a hacer dos rondas más. Inhalo y exhalo, oración. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, abro el pecho, me arqueo. Exhalando bajo, mente dos en línea, mirada hacia las rodillas. Inhalo, llevo pierna derecha atrás, rodilla en pene, toca en el suelo, abro el pecho, mirada al frente. Exhalo, retengo en una plancha. Exhalo, rodillas, pecho y frente a la colchoneta. Inhalo, me deslizo en una cuba. Exhalo, V invertida. Inhalo, pierna derecha adelante. Exhalo, pierna izquierda, acompaña. Inhalo, llevo brazos pegados a las orejas, arriba y atrás, abro el pecho, exhalando bajo. Inhalo, inhalo y exhalo, oración. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, abro el pecho, me arqueo. Exhalando bajo, mente dos en línea, mirada hacia las rodillas. Inhalo, llevo pierna izquierda atrás, rodilla en pene, toca en el suelo, mirada al frente, abro el pecho. Retengo en una plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente a la colchoneta. Inhalo, me deslizo hacia una cuba. Exhalo, V invertida. Inhalo, pierna izquierda adelante. Exhalo, pierna derecha, acompaña. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, exhalando bajo. Tadasana. Inhalo y exhalo, oración. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, exhalando bajo. Hijo, mente dos en línea, mirada hacia las rodillas. Inhalo, llevo pierna derecha atrás, rodilla en pene, toca en el suelo, mirada al frente, abro el pecho. Retengo en una plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente a la colchoneta. Inhalo, cubo. Exhalo, V invertida. Inhalo, pierna izquierda adelante. Exhalo, pierna derecha. Inhalo, inhalo y exhalo. Bajo. Tadasana. Inhalo y exhalo, oración. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, abro el pecho, exhalando bajo, vente dos en línea, mirada las rodillas. Inhalo, derecha. Inhalo, retengo, plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente. Inhalo, cubo. Exhalo, V invertida. Inhalo, derecha. Exhalo, izquierda. Inhalo, llevo brazos arriba y atrás, exhalando bajo. Inhalo, inhalo y exhalo, oración. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, izquierda. Retengo, plancha. Exhalo, rodillas, pecho frente. Inhalo, cubo. Exhalo, invertida. Inhalo, izquierda. Exhalo, derecha. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo, bajo. Lentamente vamos a ir a Shabasa, en la postura de relajación boca arriba. Sentimos los efectos de Surya Namaskara en el cuerpo. Conectamos con nuestro corazón. Vamos a hacer ejercicios abdominales. Llevamos manos debajo de nuestras caderas para proteger nuestras lumbares o a los lados del cuerpo, como sea más cómodo para cada uno. Inhalo, llevo ambas piernas arriba. Con la exhalación, bajo, derecho. Inhalo, subo. Exhalo, izquierda. Inhalo, subo. Exhalo, derecho. Inhalo, subo. Exhalo, izquierda. Inhalo, subo. Exhalo, ambas abajo. No tocan la colchoneta. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Bajamos despacio. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Último. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Dejamos pierna izquierda apoyada en la colchoneta. Nos tomamos por detrás de la pierna derecha. Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento de apertura de piernas, caderas. Acercamos primero nuestra rodilla o nuestra pierna lo más que podamos hacia el pecho. Inhalamos. Y con la exhalación escalamos. Nos tomamos por el tobillo o hasta donde lleguemos. Intentamos acercar la frente hacia la rodilla. Exhalo, llevo la rodilla hacia el pecho. Puedo hacer ejercicios para desbloquear tobillos con mucha conciencia. Hago tres hacia la derecha. Tres hacia la izquierda. Nos preparamos para una torsión. Con la mano izquierda tomamos la rodilla derecha. Abrimos mano derecha en cruz. Ahora hacia la derecha. Y dejamos caer la rodilla hacia la izquierda. Inhalamos y exhalamos allí. Sentimos como con la exhalación podemos profundizar un poco más en esta torsión. Exhalo, regreso. Exhalamos pierna derecha arriba. Bajamos en cuatro tiempos. Homo uno, Homo dos, Homo tres, Homo cuatro. Relaja. Elevamos pierna izquierda arriba. Nos tomamos por detrás de la rodilla. Primero acercamos la pierna lo más que podamos hacia nuestro pecho. Inhalo y con la exhalación escalo hacia el tobillo o hasta donde llegue. Intento acercar la frente hacia la rodilla. Inhalo y exhalo allí. Exhalo, llevo la rodilla hacia el pecho. Desbloqueamos la articulación del tobillo. Tres círculos conscientes hacia la derecha. Tres hacia la izquierda. Nos preparamos para una torsión. Llevamos mano izquierda en cruz, mirada hacia la izquierda. Tomamos con la mano derecha la rodilla izquierda. Y nos dejamos caer hacia la derecha. Inhalamos y exhalamos. Nos sentimos como con la exhalación podemos profundizar un poco más en la postura. Disfrutamos de esta torsión. Exhalo y regreso. Llevo la pierna derecha izquierda hacia arriba. Bajamos en ocho tiempos. Om uno, om dos, om tres, om cuatro, om cinco, om seis, om siete, om ocho. Relaja. Shavas. Observamos como están nuestras piernas después de estos estiramientos. Como está nuestra espalda. Mantenemos la conciencia anclada, la respiración durante toda la práctica. Nos preparamos para hacer el paro de cabezas. Llevamos la rodilla derecha hacia el pecho y de un impulso nos sentamos. Vamos a ir al borde de la colchoneta. Vamos a hacer balasana. Glúteos hacia talones, frente a la colchoneta, manos a los lados del cuerpo. Inhalamos y exhalamos allí. Quien nunca haya hecho el paro de cabezas se va a quedar hasta el paso tres. Hasta ahí lo vamos a hacer. Continuamos inhalando y exhalando. Con la próxima inhalación llevamos manos a los lados de las rodillas, nos levantamos lentamente, lo último que sube es la cabeza. Inhalo, llevo los brazos hacia el frente, tomo la medida de los brazos o los codos, apoyo codos en la colchoneta. Hago manos en canastica, este es mi punto de apoyo, mi trípode. Llevo cabeza hacia la colchoneta. Si nunca he realizado el paro de cabeza, me voy a quedar hasta aquí. Aquí recibo todos los beneficios de la postura. Recordemos que si tienes dolores cervicales, glaucoma, problemas de espalda, dolores de cuello, no debes continuar avanzando, te debes quedar aquí. Si no tienes ninguna de las contraindicaciones mencionadas, puedes poner deditos en flex, estiramos los pies, caminamos hacia el pecho. Levantamos una rodilla hacia el pecho y luego la otra. Este es el medio paro. Quien quiera continuar avanzando, entonces lleva rodillas hacia el cielo y luego pies. Se quedan allí. Sostienen unos instantes. Directamente. Bajando. Vamos a dar base. Nos quedamos allí un momento, permitimos que el flujo de la circulación regrese, que nuestro cuerpo se estire, nuestras cervicales se liberen. En la próxima inhalación, lentamente, levantando lo menos posible la cabeza, vamos nuevamente a Shabasa, la postura de relajación boca arriba. Inhalamos y exhalamos allí. Inhalamos y exhalamos allí. sentimos los efectos de nuestra coronilla nuestro chakra corona que acabo de recibir mucho flujo de sangre, de prana de energía vital observo los efectos físicos, mentales y espirituales del paro de cabeza nos preparamos para halasa y el paro de hombros llevamos ambas manos hacia los lados del cuerpo llevamos rodillas hacia el pecho con un impulso llevamos rodillas hacia la frente nos tomamos por la parte de atrás de la espalda las manos están completamente planas juntamos codos, homofratos, los afirmamos encontramos ese punto de apoyo que son los hombros todo nuestro peso va a estar sobre los hombros continuamos inhalando y exhalando así con la próxima inhalación voy a estirar las piernas arriba recordemos que no debemos mirar hacia los lados mientras estamos en esta postura nos mantenemos allí mirada hacia los pies nos dejamos increíblemente cerrados conectados con los efectos de la costura vemos la guardalía y sentir el masaje entre el sacra de la garganta el sacra de la comunicación inhalo me preparo para el arado, llevo ambas piernas atrás, si los pies están cómodamente apoyados en el suelo, puedo soltar las manos y apoyarlas en aquel genio, estoy quedando jalando yo, para desarmar la postura vuelvo a poner las manos en la espalda, rodillas vuelven hacia la frente, comodamente hombro, codo, me preparo y leo nuevamente al paro de hombro, observo como es más fácil ahora armar la postura, si es más cómodo o no, si está dentro de mi práctica voy a cambiar el apoyo de las manos, los deditos gordos van hacia la espalda, hago tijeras, bajo un pez de boleta, en la luz, 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 exhalo bajo, apoyo caderas en la colchoneta, vamos a ir directamente a Matsya, sana el pez, estiramos los pies, deditos en flex, mirando hacia nuestro rostro, llevamos las manos por debajo de nuestra cadera, llevamos cadera izquierda, metemos el brazo completamente estirado, la mano queda debajo del glúteo, luego mano derecha, acomodamos la postura, abrimos el pecho, sentimos que se unen los homoplatos y con apoyo de los codos subimos ligeramente la cabeza, apoyamos la coronilla en la colchoneta, metimos la apertura del pecho, el chakra corazón, podemos tomar una inhalación profunda y exhalar por la boca, liberar funciones, esta es una postura que nos ayuda a liberar emociones de la cascada, nos ayuda a abrir el corazón a la vida, al amor, nos ayuda a sanar de rupturas amorosas, continúo inhalando y exhalando allí un momento más. para desarmar la postura, levanto ligeramente la cabeza, me deslizo en la colchoneta, saco las manos, vamos a Shabasa en la postura de relajación boca arriba, sentimos los efectos de esta serie de invertidas y el pez, observamos como está nuestro chakra garganta, como está nuestro pecho, observamos todos los efectos físicos, mentales, emocionales, espirituales de estas áceres, nos entramos a la respiración, continuamos inhalando y exhalando allí. La próxima inhalación me preparo para la pinza, llevo rodilla izquierda hacia el pecho, levanto ligeramente la derecha y de un impulso me siento. vamos a sacar exceso de glúteos, apoyamos las manos a los lados de la espalda, abrimos el pecho, enderezamos la espalda, creamos espacio entre las cervicales, deditos de los pies mirando hacia el rostro, pies completamente estirados. si no tengo la flexibilidad suficiente, puedo doblar ligeramente las rodillas o incluso poner un cojín debajo de las rodillas que me permita bajar más, abrir el pecho. inhalo, llevo brazos arriba pegaditos de las orejas, abro espacio, exhalando bajo, me pliego desde la cadera, espalda completamente derecha al pecho abierto, observo cuál es mi límite, hasta dónde puedo llegar. y exhalando bajo, me rindo, permito que la frente caiga, la espalda se encorde, me tomo por cualquier parte a la que alcance, puede ser los talones, los pies, lo importante es que haya contacto de las manos con las piernas, mantengo el flujo de energía. continuo inhalando y exhalando allí, siento como con la exhalación, tal vez puedo bajar un poco más, profundizar un poco más en la postura, sin tensiones, solo por efecto de la relajación. inhalo, inhalo, llevadamente, llevadamente llevamos, pegaditos de las orejas, llevadamos en frente, me estiro, voy arriba y atras, como contrapostura vamos a hacer la mesa o el plano inclinado, primero voy a mostrar la mesa, apoyamos las plantas de los pies en la colchoneta y subimos la cadera arriba, dejamos caer la cabeza. si está en mi práctica pruebo hacer el plano inclinado exhalo, bajo y vamos a makarasa, en la postura de relajación boca abajo ponemos manos en canasticas, apoyamos un cachete, deditos gordos de los pies se tocan, talones caen relajados hacia los lados inhalo y exhalo allí continuo en la la exhalo me preparo para la cobra apoyo frente en la colchoneta brazos van debajo de los hombros, codos pegados de las costillas los deditos van juntos, los pies van juntos como una cobra si tengo algún dolor lumbar en la espalda baja, puedo abrir ligeramente los pies inhalo elevo frente nariz, mentón, hago el pecho exhalo inhalo puedo acomodar nuevamente la postura ver si puedo subir un poco más inhalo, subo exhalo bueno nuevamente en almohadita cambiamos el cachete deditos gordos de los pies se tocan talones caen relajados hacia los lados continuo inhalando y exhalando para la siguiente postura vamos a apuntar nuevamente frente en la colchoneta los talones van hacia los glúteos me tomo por los tobillos si alcanzo si no alcanzo me puedo tomar por las espinillas por los deditos gordos de los pies o incluso por el pantalón con la próxima inhalación no vamos a enterrarme la cobra abro como el pecho y elevo rodillas continuo inhalando continuo inhalando y exhalando allí sostengo la postura un momento más lentamente desarmó llevo nuevamente pies hacia la colchoneta manos en canastica apoyo el cachete contrario adicto gordos de los pies se tocan talones caen relajados hacia los lados inhalo y el fogo allí inhalo y el ojo para la siguiente postura el saltamontes apoyo el mentón en la colchoneta llevo manos completamente estiradas debajo del cuerpo inhalo y el ojo pierna derecha arriba exhalo inhalo y izquierda arriba exhalo inhalo y con fuerza de grupo voy a llevar ambas piernas arriba exhalo libero las manos nuevamente vamos a macaradas en el cachete continuamos respirando allí un momento más lentamente vamos a ir a cuatro puntos de apoyo manos debajo de hombros y con un impulso nos ponemos en cuatro puntos de apoyo vamos a hacer gato vaca inhalo abro el pecho mirada hacia el frente saco glúteos exhalo bajo mirada hacia el ombligo arco la espalda inhalo abro el pecho mirada hacia el frente exhalo exhalo arqueo la espalda mirada hacia el ombligo inhalo abro el pecho exhalo me arqueo inhalo llevo caderas hacia talones mirada balazan a la postura del niño manos a los lados del cuerpo inhalo exhalo así en la próxima inhalación apoyo manos a los lados del cuerpo las rodillas me desenvuelvo como una semillita que crece lo último que sube la cabeza vamos a ir a la postura de equilibrio el árbol apoyamos manos en la colchoneta apoyamos deditos de los pies nos desenrollamos primero cadera hacia el cielo luego empezamos a desenrollar la espalda lentamente lo último que sube la cabeza vamos a apoyar deditos de los pies en la colchoneta enraizamos bien allí este es nuestro punto de apoyo podemos apoyar dependiendo de nuestro nivel de equilibrio pies en el tobillo vamos a hacer primero enraizando pierna izquierda el pie derecho puede ir en el tobillo en la pantorrilla o en el muslo encontramos ese punto focal que nos va a permitir armar la postura estable inhalo llevo manos en oración al pecho exhalo allí mantengo el balance inhalo llevo brazos arriba me abro como un árbol puedo poner manos en chimudra me quedo allí un momento conecto con el asana mantengo la estabilidad el punto focal el equilibrio eso nos conecta con la tierra con el chakra raíz con nuestras bases nuestra seguridad interna nuestra autoimagen regreso manos en oración al pecho exhalo bajo el pie derecho enraizamos bien pie derecho en la colchoneta los deditos de los gordos están bien apoyados todos los dedos están bien apoyados elijo cuál va a ser mi nivel de dificultad llevo pie izquierdo a donde crea que es más conveniente para mí encuentro el punto focal inhalo llevo manos en oración al pecho exhalo allí me centro me equilibro inhalo llevo brazos arriba me abro como un árbol crezco me mantengo allí me conecto con mi raíz inhalo y exhalo exhalo regreso manos en oración al pecho bajo el pie preparamos para la pinza de pie nuevamente esta también es una postura de equilibrio enraizamos pies en la colchoneta abrimos el pecho mirada hacia el frente podemos cerrar los ojos inhalo llevo brazos arriba pasamos para la cara exhalo bajo me pliego mantengo la espalda abierto hasta donde llegue primero a 90 grados aquí puedo cambiar un poco el pecho y el cuerpo balancear los del estrés del estrés continúo bajando exhalo bajo hasta donde sea está cómodo para mí me pliego dejo caer la cabeza esta es una postura de rendición una postración confiamos en la vida en Dios en la divinidad nos entregamos a ella continúo inhalando y exhalando y exhalando y observo si con la exhalación puedo crear más espacio pulgarme un poco más acercarme a las rodillas sin tensión vemos con el efecto de la relajación con la próxima inhalación llevo manitos pegadas de las orejas intento profundizar un poco más y exhalando subo espalda derecha llevo manos arriba de atrás pongo manos en la parte baja de la espalda encima de la cadera voy hacia atrás me pliego como contrapostura nuevamente cabeza al frente manos bajas observo los efectos de la cigüeña la pinza de pie permito que la circulación regrese a su cauce natural nos preparamos para la última asana de la serie triconasana el triángulo yo lo voy a hacer de espejo atentos a las indicaciones abro pies al doble de ancho de caderas verifico que mis caderas estén al frente abro brazos en cruz yo lo voy a hacer con la derecha ustedes con la izquierda inhalo llevo deditos del pie izquierdo hacia la izquierda verifico que las caderas se mantengan al frente llevo mano derecha pegada de la oreja derecha si no tengo suficiente flexibilidad puedo doblar un poco la rodilla si no lo puedo mantener derecho mirada hacia la derecha y me pliego inhalo y exhalo allí con la exhalación regreso cambiamos de pie llevo los deditos del pie derecho hacia la derecha abro caderas verifico que estén alineadas hacia el frente recuerdo que si no tengo suficiente flexibilidad lo importante de esta zona es que el pecho se mantenga abierto hacia el frente entonces si es necesario puedo doblar la rodilla son todos los mismos efectos de la postura de lo contrario lo mantengo derecho manos a los lados del cuerpo en cruz llevo mano izquierda pegada a la oreja izquierda mirada hacia la izquierda y me pliego y me dejo caer siento el exhalación de mi interior de mi interior esta postura nos ayuda a integrar los efectos de todas las mujeres que no realizan en el interior exhalo regreso vamos a hacer un último ejercicio de relajación vamos a liberar tensiones nos preparamos para el Shavasana final hacemos manitos de elefante las manos se mueven con el impulso del torso se mueven libremente golpean el cuerpo con el impulso también puedo plegarme hacer onditas mover los hombros aquello que requiera en esta última Shavasana suele bajar mucho la temperatura entonces también les recomiendo si tienen un bus una ruana si se quieren tapar los ojos lo pueden hacer vamos al borde de la colchoneta y en una sentadilla yogica como sea más cómodo para cada uno nos vamos a ir a Shavasana postura de relajación vamos a hacer ejercicios de tensión y relajación vamos a tensar todo el cuerpo hacemos fuerza en nuestro core en nuestro abdomen elevamos pies brazos hombros todo al mismo tiempo hacemos cara de va pasa tensionamos y suelto me relajo miro cabeza hacia atrás mirada hacia atrás abro ojos saco la lengua libero tensiones abro el pecho y suelto me relajo allí nos preparamos para las autosugestiones las voy a decir en primera persona ustedes las deben repetir mentalmente también en primera persona darle la orden a su cuerpo de relajarse es una relajación consciente se pueden quedar allí incluso después de que termine el video la recomendación es unos 20 minutos allí en relajación si es posible yo siento y relajo mis pies yo siento y relajo mis pies mis pies están completamente relajados yo siento y relajo tobillos y rodillas siento y relajo tobillos y rodillas mis tobillos y rodillas caen completamente relajados yo siento y relajo mi cadera mi cadera cae completamente relajada siento y relajo mi cadera mi cadera cae completamente relajada yo siento y relajo mi cadera caen completamente relajadas yo siento y relajo mi espalda baja mi espalda baja media y alta caen completamente relajadas yo siento y relajo mi cadera caen completamente relajadas yo siento y relajo mi abdomen y mi pecho caen completamente relajadas yo siento y relajo mi manos y muñeca yo siento y relajo mis manos, muñecas, codos y hombros mis manos, muñecas, codos y hombros caen completamente relajados, siento y relajo mi cuello y cabeza, siento y relajo mi cuello y cabeza, mi cuello y cabeza caen completamente relajados, siento y observo mis pensamientos, siento y observo mis pensamientos, mis pensamientos están completamente relajados, allí en esa completa relajación, me permito que la quietud llegue también a mi cabeza, a mis pensamientos, me permito que mi conciencia descanse en esa quietud, si un pensamiento llega, me permito llegar e irse y nuevamente me ancro a la respiración y a la quietud, la observo, permito que descanse allí unos minutos más, que no puedan seguir allí unos momentos más, quien quiera puede continuar allí unos momentos más, quien no va a ir a posición fetal allí observa los efectos físicos, mentales y espirituales de la práctica siente los efectos conecta con el estado mental que cultivaste durante la práctica y trata de mantenerlo el resto del día para terminar vamos a cantar tres veces el mantra OM y el mantra final OM 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 OM